bueno milimones la red va así y es con respeto milimones de burlín 47 ya el link llega acá ay mamas y ese el doctor nace y eso fue cuando llegó pues que hay en la más pirada la verdad pude notar ayer y la más pirada en el programa pues esté al ofoque la pude notar como más tranquila no sé más rila bueno ustedes saben que fue ayer que salió eso esa tiradera pues te caché pero yelina más pirada dejó muy claro y dijo de que ella no está en repos en contestarle porque al final burlín 47 que también se robó el show ahí en ese en vivo pues al final burlín 47 le dijo al foque que dejara como que ella hablara algo a ver si le iba a tirar algo aunque sea algo pues a te caché ya el link dijo que no que ya no va a tirar nada que ella no está en tiradera que ella lo que está es que el día 2 de octubre ella va a romper ya ustedes saben en ese evento de a lo fue que no ni gris y limones este sí me está pero si la verdad puedo notar ayer y en como así que se ve más tranquilidad bueno a pesar se veía como la forma su rostro como un poco cansada porque ustedes saben que ella precisamente ayer ustedes saben que estaba de cumpleaños su amigo su amigo no sé mucho que me llamara pidiendo se resulta y acontece que ella cuando salió del cumpleaños ya misma lo dijo que se fue entonces para la discoteca y dijo que va a trabajar el indio que ella o sea que está disfrutando porque viene gira está trabajando y cuando ella tiene que salir a disfrutar un poquito pues ella lo hace con mucho amor porque cuando vengan esa gira y todo eso o sea eso quiere dejar dicho que ya harina más pirán bien encontrar con mucho proyecto para usted que está ahí y para mí también que vengo a traer después lo hace los chimesito entretenimiento y qué bueno y vamos a esperar eso y mucho más o sea lo que dio a entender que harina más pirán es que eso esa tiradera y eso que les quiero pues te casi eso es como que ni le va ni le viene porque ella lo que está es en buscarlo money money lobby yuyo bueno así va la red de milimones también con respeto de burlín 47 milimones me encanta ese chico como es que es siempre con una sonrisa él dice que se siente feliz porque ha bajado un poquitico más de peso donde leerse pero la silla como que la silla como que la bajaba la subía entonces no se sabe si es lo contrario a lo que él dijo pero el punto es primero es que me gusta la forma de burlín 47 ya que es una persona muchas personas no solamente de red yo pienso que muchas partes del mundo pues le tiene un cierto como está estas cosas especial así y hacia burlín 47 por la forma de cómo era sido una persona que también así igualmente como todos esos urbanos como la yelin todos esos urbanos no que vienen desde abajo así ha venido desde abajo pues pulín 47 y porque se ha ganado el cariño del público y del pueblo y del país y del mundo porque porque él ha sido una persona pues muy ha sido una persona muy divertida que ha llevado alegría al público la persona le ha gustado eso y aparte de eso siempre tiene esa sonrisa cantando en todas a la canción que el cantora que yo estaba mi limón en la cocina y haciendo una pasta y yo dije bailando está está así porque esa es la canción que aquí como le estaré dejando la foto de la belversa que fue la primera que yo fui la la primera y si no así corría me gustó de mi limón pero yo vi que fuera perversa que ella y se van a quedar así entonces ahora salió pues después ya y nada más vida y ahora pues burlín 47 el punto es mi limón y que si ha pegado la situación porque también ya y la más pilar sonaba detrás que me imagino que va a sonar va a sonar ahí en ese sonaba así como que se quedó así y la verdad es un reggae que es bien agradable para tú escucharlo porque a la vez te da risa porque ustedes saben que como bullying 47 de así pues la música que él saca si tú no te quieres reír es porque tú no te gusta reírte pero la verdad que te da deseo de reírte me gustó me gustó también cuando estaban ahí compartiendo en el programa de alofoque que luego después llega ya el link y me gustó el equipo vital y sánchez se ve como no sé cómo y jessica ferrera se ve como que que a mí me gusta también la forma de estado chica porque a la vez ellas están demostrando muy están demostrando muy diferente a lo que las demás personas decían antes y que aquí no que cuando estén junto trabajando esto va a ser como que no se van a llevar bien que yo no sé qué pero la situación es primores que las cosas es totalmente diferente a mí me gustaron no sé y ya otra vez en esa canción de bullying 47 se le hace